Recordar aquel tiempo que hace, hace 40 años Dice que él tenía apenas 18 años cuando nos escuchaba Nada más lo voy a chillar compadre Y ahí te va hermano, para que lo bailemos de cachetito pegada, manita sudada Y agarramos, a ver que agarramos, pero hay que agarrar Dice, mi gran dolor Y ahora me regreso, me dejaste a dormir Al saber que querrás y que no volverás Me dejaste en alma, en libre sufrir Yo siento que muy venido, muy triste nuestro adiós Y después, porque la tarde, cuando los dos venimos Y llorando lo que me dijiste, me voy, me voy a comer Aunque no será que caerse, tampoco voy a llevar Es un inventor venido, es amargo dolor Ella no me aburraba, pero nos seguí Nos pico muchos besos por un igual, para ti Y me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Que aquí, coño Se volvinme muriendo de mi puрado Muriendo de tu huarón Lo único que me quiere, es hijo de su corazón Un romero y bonito, que es un gran tono El día de hoy me ahoga, pero nos despedimos Nos dimos muchos besos, por último repartir Olvido a todos los niños, quise ocurrir la infancia Pero todo fue malo, en un momento pude aburrir Llevo a Chuna que viene, aquí en la propia Bolivia Muriendo, muriendo por los humanos Lo único que va a quedar, es un sol y un dolor Un hombre muy bonito, que es un gran tono Ese es un gran tono Ese es un gran tono Un placer, mi gran amigo, la gran familia Aforado, vamos a seguir adelante